¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No permitiré que hagas daño a mis monstruos! ¡Espadas de luz reveladora! ¡Acabo mi turno! ¡Lanzo una convocación! ¡El efecto se activa al mismo tiempo! ¡Cambio a posición de defensa! ¡No está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Sí! ¡Esta es la carta que estaba esperando! ¡Ofrezco a un monstruo de mi campo como tributo! ¡Convoco a la maldición del dragón! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡No puede ser! ¡Activar conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡No está mal! ¡Cambio a la maldición del dragón! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Cambio de fidelidad! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Pero qué! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Qué? ¿Vas a activar una lectura? ¿Vas a activar una lectura? ¿Vas a activar una lectura? ¡Acabo mi turno! ¡No está mal! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Rayeki! ¡Ahora pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¡No está mal! ¡Lanzo una convocación! El efecto se activa al mismo tiempo ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Ahora! ¡Agujero trampa! Con esta carta no puedo perder Ofrezco un monstruo de mi campo como tributo ¡Llamo al cráneo convocado! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Una convocación de tributo! ¡No está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? Vaya, has ganado, por poco, pero al final has salido adelante porque no te has rendido.